Buenos días, esta mañana presentamos en el plazo de Consistorial en la Casa de Todos los Cartageneros la trigésima edición de la media maratón de Cartagena 10K, Memorial Gregorio Lorente. Es una efeméride el poder celebrar estos 30 años de éxito deportivo, de deporte en nuestra ciudad, con esta carrera que es la más grande que celebramos en el municipio, en el circuito urbano. Desde las 9 y media de la mañana a 10K se dará la primera salida, con salidas y llegadas en el Palacio de Deportes, en la avenida del Cantón de Cartagena, donde se producirá todo el epicentro deportivo, y un desarrollo de la carrera que prácticamente ocupa casi todo nuestro municipio, y casi todo el centro de la ciudad de Cartagena, en el que todo el mundo podrá disfrutar de esta carrera. Luego, más adelante, pondremos en la página web del ayuntamiento el itinerario y los recorridos para comunicar a todos los vecinos cuáles van a ser los cortes de calles. Este año, por primera vez, vamos a intentar que esos cortes sean los menos gravosos para los vecinos. En el momento en que pase la carrera por los diferentes puntos, serán levantando las zonas de restricción para que el tráfico fluya con normalidad. Habrá un gran dispositivo de policía local, de guardia civil, sanitario y también de voluntarios, con más de 180 voluntarios. Quiero agradecer aquí el trabajo realizado tanto por el Club Trialón Mandarache, como también por mis compañeros, los técnicos de la Concejalía de Deportes, y también los clubes que se suman a este trabajo, que no me quiero dejar ninguno, que son Manzanicos, Runtritón, Ucán Cartagena, El Cano, Senderismo Alameda, Vista Alegre, el Club de Alumbres y también el Instituto Politécnico, el IEM Mediterráneo y la Asociación Deportiva Santa Lucía. Pues nada, este año tenemos el 30 aniversario, para nosotros es una carrera muy especial. Nosotros llevamos echando una mano al ayuntamiento en la organización desde hace unos seis años y siempre digo que es muy difícil hacer 30 ediciones de manera continuada. Si os fijáis en los últimos años, pues hemos tenido el COVID y el confinamiento y siempre me llama la atención que hemos podido sacar las 30 ediciones sin ningún problema y, fijaros, hace unos años tuvimos un problema con una tormenta de arena del desierto y la media más de ratona salió adelante. El año del COVID, nuestra prueba se hizo el 8 de marzo y el confinamiento empezó una semana justamente después. Y después del confinamiento conseguimos sacar la prueba de forma virtual y conseguimos 400 participantes. Poco a poco, año tras año, la media siempre ha sabido salir adelante y poco a poco hemos ido creciendo. Empezamos en 1.200 participantes hace seis años, ahora mismo ya estamos en los 1.600 y creemos que este año puede ser una gran prueba, muy bonita, muy vistosa y cada año tras año siga creciendo en participantes. Nada, tenemos preparado, aparte del deporte, pues el espectáculo, siempre hay una exhibición de moteros, tenemos un patrocinador que nos va a traer unas motos eléctricas que serían las Andimotos, montamos un concierto, paella, feria del corredor y muchísimas actividades para intentar tener tanto al público como a los corredores como a las familias lo más entretenidos posible. Así que nada, invitaros a todos el próximo 5 de marzo a la media maratón de Cartagena y a disfrutarla lo máximo posible y ojalá todo el trabajo que llevamos detrás que salga adelante y que todo salga muy bien.